El programa Mendoza Activa que tiene una parte central que hay un bono fiscal y otra parte que es una tarjeta de servicios que es para que se gaste exclusivamente en aquellos sectores que la pandemia y la cuarentena los hizo sufrir más. Entonces ahí ya hay para que empiecen a usarse alrededor de 550 millones de pesos en las billeteras para que las personas que se presentaron en el programa Mendoza Activa gasten y que ese gasto vaya circulando en la provincia y que puedan contratar un evento cultural, puedan ir a un hotel, puedan comer, puedan hacer lo que les plazca. Y pensando que en los próximos meses se van a sumar hasta 3.000 y algo millones de pesos en esas mismas billeteras para incentivar el consumo en la provincia. Ya se han presentado más de 1.380 proyectos. Nosotros preveíamos que se usara todo el crédito que la legislatura votó en un año y medio hasta fines del 2021, pero creo que se va a consumir antes dado la cantidad de proyectos que se presentan y que estamos dando desde el gobierno una respuesta rápida a esos proyectos para aprobarlos y que se van aprobando y se van invirtiendo rápidamente, siempre acordándose que este proyecto y los otros que el Ministerio presentó, tienen como objetivo colaborar con la actividad económica que sufre por la pandemia y la cuarentena, intentando mantener a las pymes y el empleo de la provincia.